vaya a este 32 yo tengo que no hay mire que nos ayude con dos balones yo le decía que le pensaba lo mío por dios que no 3 se quiere de eso él es gustoso el de esto así y eso no quiere mentira 99 no pero quiere de eso él quiere de eso varios pongamos y para pagar inicio ya que lo veía para esta jugada vio claro papá le vamos a cancelar dicen que músico pagado no toca bien pero como yo no queremos tener la jarana y si no vamos a destruir entre los campeones 200 785 si va 1,2,3,4,4 1,2,3,4 390 está pagada la cancha y está pagada el lado ah que está pagada la cancha ajá ah que ahí me dijeron que hice yo yo pero ahí no lo hice eran 75 de cancha ¿cuánto? 45 de cancha ah no eran 75 no no 45 ah siempre está pagada 75 dios porque le dio 85 que le dio 80 ya está ya yo ya quiero que este juego inicio sí sí yo no ahorita voy a dar de espectador pero sí sí después vamos a echarle una jugadita 290 que quedaría 70 por ciento 120 70 para el primer lugar y 30 para esto estamos hablando de las estrategias que vamos a usar a este juego es diferente el número 8 y jerry y nos desigual con los lentes porque si te pegan un baño y en lo que andas buscando lo van a echar el gol y ya me pito que me salga se puede escuchar el portero portero buenas tardes las barridas no son permitidas siempre y cuando sea con la opción correcto si el balón va a salir usted puede barrer otra portero usted no puede agarrar el balón aquí fuera de la que está dentro pero el balón está fuera el balón tiene que abandonar perfectamente todo allá todo el balón si el balón todavía va en juego aquí el balón todavía sigue vivo así que continuemos y cuando el portero despeje puede pasar la media no 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 puede no de que rebote antes pero por bajo si va profe pero por bajo si el portero rápido la pone abajo esa es otra cosa con la mano no puede igual este lo del tiro del otro lado si patea y va a marco este no no hay gol aunque entre a menos que el portero la roce en alguien y el cambio también que aquí de banda igual porque te saca aquí acuérdense que está adentro pero el balón ya está fuera vamos y también cuando hay cambio también de aquí adentro para hacer el cambio de jugador se le tiene que avisar cuando salga el balón no puede ser en juego puede ser en juego solamente avísenme para que usted sepa nada más en la mano también la pueden ir por ahora eso la mano igual solo dentro del área está en alto en la mano sea allá o aquí la mano tiene que ser en mi área o en la área de ellos no importa en la área suya pero si con la mano digamos la mano es ahí tengo que venir la pobre mamá chico para no ser los dobles bueno bueno esa es otra cosa pero tenemos que meter para ti está bien está bien está bien ahí es ventaja para vos muchas gracias bueno lo que es ahorita va a dar inicio es lo que es el partido 4k versus plus quien plus quien va a ganar allá tiene lo que es barra barra del plus la barra del 4k y la barra de los demás uy me salgo vamos 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 chicos viejito porque los palos no saben ni dónde están me va pues vamos 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 bien vamos 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 por la tela vamos vamos chicos yo también que yo confío en los chicos vamos vamos ahí está es salvador 4k a ver quién gana otra vez ah por cierto elmer se me olvidó se me olvidó decirte y a los bichos para que sepan que hay un subitor que anda por acá que ofreció 100 dólares va a dar 100 dólares ganador entre los dos ah va ahí les decía en medio tiempo vamos 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 va a ah y da para v a ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡La otra sale! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le llaman esto? ¡Sala! ¡Venga! ¡Ay, papá, papá! ¿Y tus camiones están afuera? ¿Los camiones afuera? ¿Los camiones tuyas? Ah, ya. ¡Ah, ya! ¡Aquí vinieron! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí viene Harry! ¡Los! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Falta! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!